Muy, muy, muy buenas. Me da mucho gusto tener acceso a un estado tan querido como es Hidalgo, tan lleno de historia, de tradiciones, de lugares hermosísimos, de monumentos arqueológicos e históricos. Pues es un placer estar aquí. Me piden que les hable sobre la festividad importantísima de la Candelaria. Pues empezamos esto con una ilustración de la Virgen, de una imagen de la Virgen de la Candelaria que tomé en una de mis visitas a la ciudad de Cusco porque es una de las fiestas más importantes del año, como en muchas partes de nuestro continente. La gran fiesta de la Candelaria. Pero fíjense ustedes que esta fiesta no es nueva, no es solo de México, es una fiesta ancestral. Tenemos verdaderos motivos para hablar de la parte europea y de la parte americana. Miren, aquí está la imagen de la Virgen de la Candelaria en el Cusco. Ahí va acompañada de ángeles y la lleva a una verdadera multitud en andas por todo el centro de la ciudad de Cusco. Era la antigua capital del Inca en aquella cultura de los Andes tan importante. Pero bueno, regresamos a la nuestra y los antecedentes europeos de esta fiesta tiene que ver con la luz, con las candelas. Por eso se llama la Candelaria a este día. Así que son unas fiestas dedicadas a la diosa Juno. Juno era la esposa de Júpiter. Júpiter era el más importante de los dioses romanos y su antecesor es Zeus entre los griegos. Acuérdense ustedes que los romanos pues se tomaron de los griegos todas sus deidades y las transformaron con otros nombres en propias. Así que este es Juno, la esposa del dios Júpiter y tenía muchas advocaciones. Así como nosotros decimos en la religión católica, pues la Virgen María puede ser la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Pilar, la Virgen de Montserrat, la Virgen de Júpiter, etcétera, etcétera. Es así también las diosas romanas podían tener advocaciones y una de sus advocaciones era la de Lucina, Lucina o Luchina para decirlo en latín. Lucina sería en español que tiene que ver con la luz, la que porta la luz, la que tiene luz. Esta era la diosa Juno, que tenía una fiesta que equivalía en nuestro actual calendario más o menos entre el 23 y 27 de diciembre, pero que después por razones del cristianismo, cuando se hizo la religión oficial, se reajustaron las festividades y quedó justo a principios del mes febrero, del mes de febrero. Así que pues allí la tenemos y en honor de esta diosa se hacían las fiestas llamadas Saturnales, porque también eran en honor del dios Saturno. Saturno para los griegos era Cronos, el dios del tiempo, y se hacían unas grandes fiestas. Aquí estamos viendo una pintura del siglo XIX, a donde se ve cómo celebraban en la época de Roma estas fiestas de la luz, las fiestas Saturnales. Pues aquí estamos viendo algo que es como muy bonito, muy simpático, pero había algo fuerte en estas fiestas, se sacrificaban cabras, cabras en honor de la diosa Lucina. Y estas cabras, una vez que eran sacrificadas, se desollaban, se les quitaba la piel, y entonces con la piel se hacían tiritas, tiras largas, como pequeños cinturones, y los jóvenes, los hombres jóvenes, iban al templo por su tirita de cabra, pues ya la habían lavado, ya estaba lista, y con ella salían a la calle y azotaban a todas las mujeres que se encontraban en el camino. No, no eran que les dieran una buena pela, sino nada más simbólicamente unos azotes. Y las, ustedes van a decir, bueno, pues todas las mujeres se escondían y para que no les dieran sus latigazos. Al contrario, salían a la calle buscando a estos jóvenes para que les sumaran sus cuerazos. ¿Por qué? Porque todas aquellas que eran tocadas por estos cueros, estos cinturoncitos, estas tiras, iban a ser fecundas cuando se casaban, o si se acababan de casar, pues iban a ser fértiles, iban a tener hijos. Entonces, una manera de buscar la fertilidad, pedían la luz de juno para ellas mismas que se volviera salud, pero también fertilidad. Las señoras casadas, sobre todo las jovencitas, iban a estas fiestas para que los jóvenes las azotaran. Y conste que los jóvenes, bueno, aquí pusimos a las puras muchachas, pero los jóvenes salían también vestidos como ellas, así como las estábamos viendo, porque lo único que traían de atuendo, aparte de la correa que traían en la mano, era otra correa amarradita en salva hacia la parque. Sí, pero ahí andaban, o sea que era una verdadera fiesta a la que todos querían acudir, porque se bailaba, se cantaba, se tomaba vino, iban al templo, por supuesto, todos primero, y le pedían a la diosa Lucina lo que necesitaban y le ofrecían luz, sobre todo porque en la fiesta la diosa, ella tenía que ver con encender la luz. O sea, aquí estamos viendo el templo dedicado a Juno en el momento que simbólicamente la diosa toca el pebetero, toca el bracero y se enciende la luz. Entonces, esa luz era recogida por los sacerdotes que estaban allí, previamente ya se había sacrificado la cabra o el cordero, que en este caso es un cordero, y ya se iban a empezar a hacer las tiritas. Pero la luz, la luz que se sacaba de este pebetero, era repartida por los sacerdotes, la sacaban en unas lucernas, lucernas eran una especie de lámparas que tenían adentro cera derretida y una mecha que salía por un agujerito y esa mecha se prendía y entonces se alumbraba. Salían con estas lucernas y repartían la luz, porque ya toda la gente estaba esperando afuera con sus candelas, con sus velas. De acuerdo con las posibilidades, pues eran velas chiquitas y no había muchos recursos o grandes velas si era familia rica la que llevaba a encender sus sirios. Por eso se llamaba fiesta de las candelas y tenía que ver con el principio del último mes del calendario romano. El último mes del calendario romano era febrero, no como nosotros, que el último es diciembre, no, no, era febrero. Ahí empezaba el año romano y el segundo día, las calendas que le llaman del mes de febrero, entonces se encendía la luz y aquí, bueno, la diosa como si fuera una reina está tocando el pebetero para encender el fuego porque ella tenía ese poder como diosa y los sacerdotes están listos para tomar. Mientras unos ya están preparando al animal sacrificado para hacerlo tiritas, la carne se quemaba en honor de la diosa, se echaba al fuego hasta que se consumía, pero ya la piel había sido quitada y entonces se hacían las tiritas para la famosa fiesta. Así que ahí estamos viendo y bueno, aquí también se ve una escena en donde se ofrece que es un cordelito, a veces era una cabra y también un toro, ahí está el toro, pues que va a ser sacrificado, los dos van a ser sacrificados ante un altar que está lleno de fuego en honor de la diosa Lucina. Previamente se dice la diosa por su poder encendió el fuego, realmente lo encendió un sacerdote a nombre de ella y porque decía que lo había inspirado para aprender el fuego y entonces ese fuego, como dije, se repartía entre todos los fieles al mismo tiempo que las correas para las jóvenes. Este es el origen del nombre candela, candelaria, la fiesta de las candelas. Todo mundo encendía la suya y se la llevaba a su casa para tener siempre una candela prendida, una vela prendida en el altar donde estaban los dioses familiares. Todavía el cristianismo no aparecía. Estamos hablando como de épocas anteriores y en todas las casas había el altar doméstico con las figuras de los dioses y en honor de Lucina se encendía el sirio cuyo fuego se había tomado del templo. Por eso el nombre de candelaria porque es la fiesta de las candelas. La palabra candela viene de candente, de calor, porque al fin y al cabo el fuego es calor. Así que, pues, y bueno, eso por un lado y por el otro tenemos otra tradición muy antigua, más antigua que la de la diosa Lucina. Aquí estamos viendo las pirámides de Egipto. Viene de Egipto una tradición. En Egipto se veneraba pues muchísimos dioses, pero había una deidad femenina y otra deidad masculina que eran de las favoritas. Quizá no eran las más importantes, no era Ra, el sol, pero era muy, muy apreciada esta imagen. Así que vamos a verla. Es la diosa Isis. Ahí está sentadita la diosa Isis y está amamantando a su hijo el niño Horus. Horus. Es una larga historia la de la de Isis pues estaba casada con un dios pero el hermano de ese dios tenía envidia del poder que había tenido que tenía este dios y lo mató. Lo metió en féretro y lo echó al mar y el mar se lo llevó fíjense nada más desde Egipto hasta el Líbano es mucho y en el Líbano lo encontraron incrustado en un árbol que ahí se quedó atorado. Entonces le dijeron a Isis que andaba buscando desesperadamente el cuerpo de su marido que allí estaba y ella fue y se lo regresó a Egipto y lo tenía en un templo especial pidiéndole a todos los demás dioses que ayudaran a resucitar a su marido pero el hermano malvado se dio cuenta supo y se volvió a robar el cuerpo de su hermano lo sacó del sarcófago y lo partió en catorce pedazos y los echó al río Nilo pero en este caso los cocodrilos eran los que se lo pudieran haber comido sabiendo que era la carne de un dios los pedazos los arrimaron a la orilla con lo cual ella acompañada de otro dios pudieron tomar eso armarlo y reconstruir el cuerpo del dios muerto sin embargo pues faltaba una parte muy importante del cuerpo la parte de la generación que no la tenía porque al lanzarla si los cocodrilos lo respetaron unos peces no los respetaron y se lo comieron entonces le mandaron a hacer uno de oro y con esto Isis quedó embarazada y dio a luz al niño Horus era el gran hijo de uno de los dioses más importantes de y al niño le tenían un gran afecto los egipcios claro lo veneraban como adulto dios Horus pero mucho más lo veneraban como el niño Horus es decir cuando era niño y hacían figuritas de él y se llevaban al templo cuando se conmemoraba el día que él nació y se llevaban al templo y los vestían con vestiditos muy elegantes de preferencia que tuvieran algo de oro y se llevaban al templo para ser presentados a los sacerdotes de Isis que bendecían estos niños y la gente se los llevaba a su casa contentísima ni remotamente había aparecido el cristianismo vaya ni siquiera el antecedente del cristianismo que es el judaísmo todavía no tomaba forma cuando ya los egipcios veneraban al niño Horus y por supuesto a su madre Isis así que estamos aquí una tradición aquí la estamos viendo en otra escultura pero siempre con el niño sentado en su regazo y ella amamantando el que en el gran tocado del sol encima de su cabeza porque quiere decir que ella está unida a Osiris uno de los dioses solares importantes así que ya vimos que hay una tradición que viene de Egipto aquí está el niño Horus parado ante la estatua de Osiris así que esta es una escultura moderna pero bueno como recuerdo de aquel culto antiquísimo de Egipto hacia el niño pues le podríamos llamar el niño Dios porque es uno de los dioses del antiguo Egipto así que pues y sin más apareció el cristianismo apareció nació Jesús y ahí es donde le hacemos caso aquí viene la parte más importante de la tradición que nosotros conservamos de acuerdo con la historia sagrada y lo que dicen los evangelios cumplidos los 40 días del nacimiento de Jesús el 2 de febrero son 40 días después de la navidad la ley que Dios le dictó a Moisés para el pueblo de Israel mandaba que todas las mujeres que hubieran dado a luz a su primogénito varón si era mujer no tenían que hacer esto pero si era varón si era obligatorio a los 40 días tenían que llevar al niño al templo para presentarlo ante Dios en el templo Herodes mandó a ser en Jerusalén o en los templos más cercanos y no eran poblaciones cercanas a Jerusalén cada una tenía pues ahí una sinagoga un pequeño templo donde podían presentar a sus niños pero en este caso el evangelio dice que María y José cumplen con la ley de Moisés y llevan al niño al templo de Jerusalén porque pues ellos vivían cerca en Nazaret podían llegar hasta el templo principal a donde Salomón construyó este gran templo que se destruyó y Herodes Herodes el Grande lo mandó a ser nuevamente suntuoso extraordinario pues allí cumplieron con el mandato de la ley de Moisés y a los 40 días dos cosas primero presentar a la mujer que recién había parido para que se purificara es decir al presentarse al templo pues le hacían alguna serie de bendiciones de rituales en donde quedaba purificada y ya podía regresar a su casa y la posibilidad de tener más hijos de atender a su marido etcétera pero en esos 40 días no absolutamente no y el niño era presentado al sacerdote para que él lo elevara a las alturas diciéndole a Dios aquí te ofrezco esta criatura para que sea tu servidor etcétera etcétera pues un ritual muy bonito y de acuerdo con esta misma ley si la familia era muy rica si tenía recursos lo que tenía que llevar de ofrenda al templo podía ser un buey que era muy costoso si no tenía tanto pues una oveja un cordero y si eran pobres tenía que ser unas palomas y si de plano eran pobres pobres unas tortolitas y aquí vemos pues María y José no eran ricos eran pobres acuérdense como andaban pidiendo posada porque no tenían para pagar un mesón y no les querían dar posada por eso nosotros celebramos las posadas en recuerdo de esta situación que pasaron María y José aquí en esta pintura también bien hecha vean a José como tiene en sus manos una jaulita y en la jaulita tiene dos palomitas o sea que no eran tan pobres 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 pero sí de pocos recursos y en la ofrenda que llevan son esas dos palomitas ella la virgen María presenta a su niño lo entrega en manos del sacerdote este sacerdote de acuerdo con los mismos evangelios se llamaba Simeón Simeón era un hombre sabio había estudiado todas las escrituras y sabía que estaban en el tiempo que de acuerdo con las escrituras se podía deducir iba a llegar el Mesías el salvador del pueblo de Israel y él estaba pendiente y le decía a Dios que ojalá y le permitiera vivir cuando el Mesías naciera y después ya él podía morir tranquilo así que pues se presentan María y José al templo José en la religión judía los hombres tienen preferencias sobre las mujeres en los templos como en el de Jerusalén los hombres estaban abajo en la parte central del templo y las mujeres en unos corredores superiores mirando la ceremonia no participaba pero en la de purificación sí porque ella era la que se iba a purificar y al mismo tiempo iba ella entregaba al sacerdote a su niño para que el niño el sacerdote lo mirara y lo ofreciera a Dios y oficialmente se le pusiera un nombre es el equivalente del bautismo aunque de aquí no le van a echar agua ni nada que se parezca pero sí el sacerdote lo eleva a las alturas diciéndole a Dios que le presenta a esta criatura con esto cumplen con la ley de Moisés con la ley religiosa María y José y entonces Simeón cuando mira a la criatura cuando mira al niño reconoce que todo lo que él ha estudiado que todo lo que ha esperado en ese momento se esté efectuando el niño que tiene en sus manos es nada menos el Mesías el Mesías y entonces pregunta a los padres ¿cómo se ha de llamar? y entonces ellos le dicen Joshua es decir Jesús Jesús y con este nombre es presentado ante Dios ante Yahvé Dios pues él mismo es la segunda persona de la Santísima Trinidad y claro simplemente se cumple con esta devoción además de las tórtolas los papás a quienes se le presenta así los papás ofrecen un sirio o encienden una luz en el templo porque de alguna manera el día de la purificación la mujer y el marido reciben la luz de Dios en este caso por el misterio de Jesús pues es la Virgen María la que cuenta José es simplemente el guardián el padre putativo el padre adoptivo le podríamos llamar de otra manera así que aquí estamos viendo este es el motivo de la fiesta que sucede porque 40 días de la Navidad es el segundo día del mes romano llamado febrero febrero le decimos febrero así que ahí están y podemos ver esto y hay muchísimas representaciones en cada iglesia en los retablos sobre todo los más antiguos los del siglo XVI siempre hay una pintura donde está la presentación así se le llama la presentación del niño en el templo aquí están viendo el sacerdote Simeón como tiene al niño en sus brazos está emocionado porque ha reconocido al mesías y dice que terminada la ceremonia él se metió a los recintos del templo y murió era lo que estaba esperando para morir y tuvo el privilegio de tener en sus brazos al mesías y ahí está María emocionada también de presentar a su hijo y José acompañándolo con la ofrenda que tienen que entregar al templo los demás pues bueno es parte del ambiente que el pintor le quiere poner a veces los pintores cuando ponen gente que no tiene que ver con el tema son vecinos que le pagan al pintor porque los ponga ahí a lo mejor pues no son judíos del templo de Jesús sino del tiempo del pintor cuando hace esto pero así el 2 de febrero quedó instituido en la iglesia como el día de la presentación de Jesús en el templo y de la purificación de la Virgen María fíjense esta tradición cristiana se une a la tradición antigua de la diosa Lucina que también es a principios del mes de febrero y pues más atrás a la tradición egipcia de presentar a los niños en este caso aunque no son vivos sino son figuras en el templo del Dios así que pues se van juntando varias tradiciones y en fin cuando el catolicismo se hace el cristianismo se hace la religión oficial del imperio romano pues entonces empiezan a darse manifestaciones muy claras que antes estaban escondidas por la persecución a los cristianos lo que tenemos aquí es la imagen de la Virgen de la purificación de la Virgen con el niño que ha sido presentado al templo y la candela en sus manos recuerdo de las fiestas romanas y también recuerdo de la que encendieron en el templo de Jerusalén por eso a esta vocación de la Virgen se le dice la Virgen de la Candela o de la Candelaria y ahí está con el sirio encendido y bueno se juntan todas estas tradiciones en el caso de México los frailes traen la tradición de venerar al niño Jesús en el nacimiento invento de San Francisco los primeros religiosos que propagan el evangelio en estas tierras son franciscanos y por lo tanto los nacimientos van a dar lugar a que se ponga la figura del niño Dios y luego 40 días después de que lo acostaron en el pesebre del nacimiento se lleve al templo a bendecir previo entrega a un padrino o a una madrina para que lo lleven a vestir ya sea ellos mismos o con la costurera o en el mercado en donde ya se tienen todos los trajecitos y ya vestidito con vestidos nuevos se lleve al templo pues casi siempre acompañado de una en una canastita en una charola junto con algunas plantas entre ellas el romero el romero que se reconoce como una planta mágica la trajeron los franciscanos de españa no había romero en méxico y allá lo usaban los peregrinos que iban a roma por eso se llama romero porque ellos traían un ramito de esta planta y todos reconocían que iban camino de jerusalén de roma a jerusalén así perdón del lugar donde vivían a roma por eso romero es de roma pues aquí tenemos esta presentación de un templo católico y vean ustedes la cantidad de vestuarios que hay sobre el niño dios en la época virreinal casi siempre se viste del niño dios es decir no se le pone una ropa que no sea el equivalente del niño dios usualmente blanca porque es un niño puro chiquito que va a ser presentado en el templo hay cantidad de esculturas del niño dios en nuestros museos de la época virreinal en España se da también esta tradición que allá nos llega la tradición de traer al niño desnudito y de vestirlo generalmente las monjas son las que confeccionaban los vestidos incluso las monjas cuando profesaban se les daba una candela y la imagen del niño dios iba a ser su niño dios y a él le iban a cambiar la ropa y lo iban a tener en su cuarto en su celda y bueno y el 2 de febrero ya tenía que estar estrenando porque lo llevaban a su templo a su capilla para ser bendecido era importantísimo esto y en las casas particulares pues también se dio esta tradición la gente feliz de la vida adquiría su figurita la mandaba a hacer la compraba en el mercado y entonces en el nacimiento acostadito levantadito y luego pues esperando que se acercara el 2 de febrero para que ya estrenando reciba la bendición en el templo así que estamos ante una cantidad de cosas impresionantes aquí se ve una imagen del niño Jesús hasta la ropa interior ven sus calzoncitos muy elegantes le van a poner su camisita y luego encima una túnica y luego encima en un trocón o lo que los los padrinos hayan decidido que se le ponga al niño hoy se ha exagerado ya mucho en la indumentaria del niño Dios lo visten de de Santiago lo visten de San Miguel lo visten de del Papa lo visten hasta de futbolista pues ya como que se rompió la regla y hasta se llega en cierto modo pues a faltarle el respeto al niño Jesús pero bueno así se está ampliando la tradición y pues la iglesia se hace de la vista gorda siempre y cuando siga esa devoción al niño Jesús pues aquí vemos el templo verdaderamente lleno de gente que carga la canastita la charola o simplemente en las manos la imagen del niño Jesús para que reciba la bendición van a misa y al terminar la misa reciben esta bendición especial para que se recuerde esa purificación de María y esa presentación en el templo del niño Jesús así que pues aquí estamos bien aquí estamos viendo diferentes tamaños y figuras del niño Jesús casi siempre se le presenta desnudito para que la gente tenga el gusto de vestirlo hay algunas que si ya tienen la ropa integrada pero generalmente no generalmente es desnudo con sus brazos extendidos hacia el frente desde los grandes enormes que se ponen en los nacimientos hasta chiquitos y hasta los más pequeños que se esconden entre la masa de la rosca de reyes y que el 6 de enero quien parte una rebanada y se encuentra el niño tenga la obligación de invitar a los que estaban presentes a una comida de tamales que ahorita vamos a hablar de ellos porque también tiene su origen pues aquí estamos viendo miren la canastita con sus flores en este caso flores de San Juan que son muy muy aromáticas para que el niño esté contento con ese olor de las flores acuérdense que nosotros somos un país de flores las ofrecemos para todas las ocasiones y cómo no para el niño Jesús la gente puede faltar a mil cosas pero no falta a la iglesia para llevar la imagen del niño del niño Jesús es una tradición muy bonita bueno pero hay otra tradición importante curiosamente aquí coincide en Europa y entre nosotros acá en América en México estamos en hemisferio norte ambas partes y justamente en febrero es la época en que ya los campesinos están listos para sembrar para arreglar el campo para trabajar en el campo y prepararse para la siembra porque es la época de la siembra de tal manera que curiosamente en Europa pero también entre nosotros la gente una lleva al niño Dios vestidito y los campesinos la gente del campo lleva estas canastas que aquí se alinearon con las semillas un poquito de las semillas que van a sembrar en sus campos para que reciban la bendición también de parte de los sacerdotes y tengan una muy buena cosecha que no vaya a haber heladas que no vaya a haber granizos y que todo llega a buen fin en la época de la cosecha es bendición de semillas pero fíjense ustedes aquí se mezcla una tradición que viene del mundo prehispánico en aquellos tiempos se consideraba fuerte mágico especial si un rayo caía sobre una piedra y rompían la piedra en pedacitos estos pedacitos se recogían con mucho cuidado y se mandaban pulir como los vemos abajo arriba están tal como cayeron del rayo y acá los vemos pulidos que a veces no pulidos simplemente como los dejó el rayo porque se decía que al recibir la piedra la fuerza del rayo se volvía fuerte se volvía como mágica o sagrada y con ella se pueden hacer cosas como curaciones como beneficiar las semillas incluso pues hasta hacer cosas de magia y de brujería por eso la iglesia prohibió que se llevaran estas piedras a bendecir el 2 de febrero y pues esta prohibición fue absoluta desde la época virreinal con amenazas de que el santo oficio de la inquisición se podía llevar a quienes anduvieran llevando estas piedras a bendecir porque seguro las iban a usar para cosas no tan buenas como la hechicería etcétera porque pensaban que todo eso era cosa del demonio que no es cierto que lo era son tradiciones mucho más antiguas y estas piedras habían sido tocadas por el rayo estaban bendecidas por el dios de la lluvia y de tal manera iban a servir mucho en el campo en el proceso de crecimiento de las plantas si pues se prohibieron pero en otras partes también como el 2 de febrero es eso el inicio del ciclo agrícola entonces la gente lleva semillas y con ellas hace alfombras muchos pueblos de México hacen sus alfombras de semillas aquí estamos viendo dos ejemplos uno es de Guatechula un pueblo del estado de Puebla en donde con muchas semillas se hacen las imágenes de la Virgen Marilla de flores de elementos de la pasión en fin y se coloca ahí el que está de rojo pues es una imagen de la Virgen de la Candelaria y se colocan a la entrada de la iglesia de tal manera que estén presentes en la misa a donde se van a bendecir las semillas y bueno también las imágenes del niño Dios así que fíjense ustedes que maravilla pero esto también tiene un origen prehispánico muy fuerte el febrero en el calendario de los indígenas no se llamaba febrero evidentemente ese es un nombre latino es un nombre europeo aquí empezaba el mes llamado atlcahualo atlcahualo ahí está apuntado mes atlcahualo o cuahuitlegua en los dos casos en el primero atlcahualo quiere decir que ya venga el agua que ya venga el agua y cuahuitlegua quiere decir que caiga la lluvia se está pidiendo a los dioses que se se apiaden de los humanos y que manden el agua suficiente para que rieguen los campos y se den bien las cosechas es una fiesta estoy empezando el día más importante equivale en el calendario indígena al principio del mes atlcahualo en el calendario gregoriano que es el que tenemos nosotros usualmente es el 2 de febrero en ese 2 de febrero empezaba en aquellos tiempos una fiesta en honor de los tlalojes quienes son los tlalojes son los ayudantes de tlalo el dios de la lluvia viven encima de las nubes y ahí están para servir al señor de la lluvia hay dice las crónicas arriba de las nubes cuatro estanques de diferentes aguas alguna agua es calmada tranquila otra agua es mediana rebotada otra es verdaderamente terrible con un oleaje muy fuerte y otra es de hielo entonces de acuerdo con la voluntad del señor de la lluvia se arroja esa agua a la tierra y los tlalojes son los que se encargan de meter sus ollas y vaciarlas en el lugar donde el dios les ordenó dicen sus mitos que de pronto esos tlalojes llenan su olla corren a donde son traviesos se tropiezan se caen y rompen el jarro una olla en donde van cargando el agua y por eso oímos truenos a veces antes de que caiga el agua también era una fiesta en honor de la diosa Chanchu la diosa del agua que brota de la tierra y aquí en este 2 de febrero en el equivalente del 2 de febrero en el mes Hatulcahualo se hacía un sacrificio de niños de teta niños chiquitos para empezar quiero decirles que los niños en la cultura antigua en la cultura prehispánica pues empezaban a lactar a mamar de su madre pues desde recién nacidos y a veces hasta los 3 y hasta los 4 años porque la gente pensaba que era una manera de controlar pues la demografía entonces les quitaban la teta pues ya no tan chiquitos bueno a esos niños que estuvieran mamando los sacerdotes escogían los papás llevaban a sus niños y decían miren aquí está mi niño aquí está mi niña es muy simpático sabe cantar ya está bailando o es muy risueño o lo que fuera y entonces lo revisaban los sacerdotes y los les revisaban la cabeza si tenían dos remolinos en la cabeza eran ideales para ese trinco y entonces los llevaban a los cerros a los cerros más cercanos y los sacrificaban allí primero los arreglaban muy bonito les ponían ropa nueva les cantaban les bailaban la noche anterior a su sacrificio no los dejaban dormir estaban haciendo ruido les estaban hablando los hacían bailar para que no se durmieran y con esto cuando amanecía y los llevaban ya al sacrificio estaban de mal a los niños y empezaban a llorar y llorar y llorar y entonces decían que buena suerte están llorando quiere decir que va a llover lo suficiente si no lloraban pues era mala va a haber pocas llorias así que pues les daba gusto que los niños lloraban y sacrificaban a estas criaturas ahí estoy poniendo el nombre de los sacerdotes Juan Juan Hiltín pues eran especiales en este tipo de sacrificios que recuerdo tan fuerte en esta cultura pero bueno porque era el principio el principio del ciclo agrícola aquí estamos viendo cómo se inicia se está preparando la tierra con la coa no se usaba arado no se conocía el arado la coa es ese bastón con punta que se encaja en la tierra para hacer un agujero y atrás va un ayudante del que va con la coa con la bolsa de semillas echando las semillas del agujero que abrió la coa así que estas imágenes son de un documento antiguo de un códice y pues aquí tenemos esta esta representación aquí se ve en esta representación del códice florentino el momento en que va la procesión y ustedes ven a un hombre que va cargando a un niño van rumbo al cerro se ve al fondo el cerro con el dios de la lluvia encima del cerro llevan banderas llevan bastones van caminando rumbo al cerro y los niños van siendo cargados y si van llorando pues es mejor y hasta que llegan a la cúspide del cerro se hace una ceremonia y lo sacrifican a los niñitos pero insisto era tan sagrada esta fiesta que los papás llevaban a sus hijos para que fueran escogidos porque si un niño era sacrificado la familia se sentía parienta de los dioses orgullosa así que allí tenemos esta representación también había algo los campesinos iban al templo de la diosa del maíz que se llamaba Chikomekoa así se llamaba la diosa siete serpiente también se llamaba Senteot que quiere decir diosa del maíz también se llamaba Teteoínan la que nos da de comer pero todos en general a esta diosa le decían Tonanzi nuestra madrecita así en diminutivo nuestra madrecita pues bueno hasta el templo de nuestra madrecita Tonanzi por eso tenemos algunos lugares por ejemplo Tonanzintla es donde se veneraba a la diosa Tonanzi que se le creía a una jovencita que cuidaba los sembrados cuidaba el maíz bueno llevaban figuras como las que estamos viendo figuritas pues son apenas de cinco centímetros de siete las más grandecitas pues llegan a ser de diez centímetros hechas de barro las llevaban en unas canastas en unas cestas hasta el templo de la diosa adonde los sacerdotes les echaban una bendición no hay nada nuevo no lo inventaron en la religión cristiana en muchas religiones se usa el bendecir con agua pues ahí estaban estas y bueno las figuritas se llevaban al campo y los campesinos si eran de buenas posibilidades si eran ricos tiraban las figuritas completas en donde iban a sembrar y se quedaban allí y la tierra al removerse pues las iba tapando si no eran tan ricos rompían las figuritas en los más pedazos que se pudiera y los regaban en la milpa en donde se iba a sembrar para que simbólicamente fertilizaran la tierra por eso es que los campesinos encuentran cantidad de figuritas en sus campos de cultivo porque son recuerdo de aquellos que tiraron nuestros antepasados para bendecir la tierra y bueno cuando se iba acercando el principio del mes alcahualo cuando era final del mes anterior las señoras empezaban a preparar con maíz que habían guardado el cocimiento para algo que es muy importante la gran tamalcuali la fiesta de comer tamales porque en ese día todo mundo comía tamales especialmente preparados para celebrar esa fiesta ya se fijaron la tradición egipcia de llevar a los niños a bendecir la tradición de las candelas romanas para llevarlas al templo y tomar la luz la tradición judía de llevar al primogénito a presentar al templo y purificar a su madre que luego se volvió tradición cristiana y luego la parte de la siembra prehispánica con con los sacrificios de niños todo lo que hablamos y la tamalcuali le podríamos llamar la tamaliza el comer tamales así que como la ven y aquí se ve como están preparados los tamales y se los están comiendo los señores a los gobernantes les llevaban especialmente estos tamales especiales lo que se ve enfrente de ellos es un abanico de flores para que se estén perfumando se estén echando aire y al mismo tiempo oliendo el perfume de las flores pero es en el tenatito que está ahí enfrente de ellos están los tamales que se están comiendo este dibujo lo hizo lo mandó a hacer el padre Bernardino de Zagún que vivió en Hidalgo en Tepeapulco a principio en el siglo XVI que nos relata todas estas cosas que les estoy diciendo así que fíjense ustedes que tradición y aquí está la Virgen de la Candelaria pues su fiesta como ya vimos es el 2 de febrero y pues se le pone una vela en la mano al niño Jesús en la otra y en los lugares donde se venera especialmente esta imagen se saca en procesión por las calles del pueblo para luego regresarla y entre en los niños Dios para ser bendecidos aquí tenemos esta imagen es de la Virgen de la Candelaria de Tlacotalpa pero también en América del Sur se venera miren en estas cholas indígenas están bailando en una población del Perú en honor de la Virgen de la Candelaria que para ellos es la asociación con una diosa prehispánica con una diosa antigua la que sigue por favor ahí la llevan en una gran procesión ahí van todos muchos llevan máscaras porque después de pasearla por las calles esto es en Jusco van a bailar en honor de ella ahí tenemos esta representación tan importante de del Perú y miren entre las danzas que le bailan a la Virgen de la Candelaria en la zona de los Andes está la diablada son danzantes que llevan máscaras de diablos pero ven que vestidos más elegantes diablos y diablas que bailan por como una manera de decir estamos enojados porque todo mundo va a ver a la Virgen María de la Candelaria y nadie nos hace caso pero trae un símbolo y bailan y bailan y bailan la condenada diablada así que ahí está esta es la imagen de la Virgen de la Candelaria pintada para el Perú para Cusco vean como tiene su candela en la mano y el niño Jesús en la otra su sombrero muy elegante a la manera de reinar y nosotros tenemos una población hermosísima dedicada a la Virgen de la Candelaria la Cotalpan aquí se ve como los los pescadores la gente que trabaja en el enorme río en el gran río Papaloapan en una lancha preparan el altar y pasean a la Virgen por buena parte del río pues acompañada de muchas lanchas de muchas canoas que le van tocando que le van cantando que le van aventando flores y que la llevan por todos lados es la gran fiesta de Tlacotalpan y bueno por supuesto los zones y todo lo que sea llevan ya a la Virgen ya la bajaron de la lancha del río y ya la llevan rumbo a su iglesia a donde la gente pues oye misa y después se dedica a la gran fiesta los zones los zones jarochos porque esto sí es el corazón del pueblo jarocho pues hacen de esta fiesta algo muy muy especial así que y bueno de ahí brincamos a Puebla en el sur de Puebla cerca de Izúcar de Matamoros cerca de Tlapanalá hay un pueblo que se llama la Candelaria de Papayeca y el 2 de febrero que su fiesta los invitados de honor a la misa no son los fieles son los niños Dios aquí los estamos viendo como están sentaditos en el templo son puros niños Dios los que van a oír la misa y entonces el sacerdote sale dice la misa y la predicación el sermón no es para la gente es para el niño Dios es muy bonito eso porque le dicen niño Dios que nos has bendecido te agradecemos y queremos que cuides a tus a los que te cuidan en su casa que estén bien que no se anden peleando que no sean rezongones etcétera etcétera o sea que es un sermón de te lo digo a ti mi hijo entiéndelo tu mi nuera pero es hermosísimo el ver tantos cientos de niños que están sentaditos en la iglesia en el piso de la iglesia pues como si ellos fueran los que vinieron desde sus casas caminando para sentarse a participar en la misa que les parece es una tradición muy hermosa y luego aquí está una imagen del niño Jesús muy importante que se venera en Xochimilco el niñopan le dicen niñopan niño en español pan lugar en náhuac el lugar del niño del niño Jesús es una imagen del niño Jesús muy venerada se le saque en gran procesión los padrinos echan la casa por la ventana en su casa lo van a tener un año y lo entregan al padrino del año siguiente para que vean cuánta devoción hay las solicitudes de padrinazgo están de aquí a 45 años si usted quiere ser padrino será el año 46 o 47 que le parece pues es una fiesta hermosísima la tradición del niñopan la que sigue por favor y bueno pues el origen de otra parte de la fiesta del 2 de febrero es como dije el niño de la rosca de reyes quien se encontró al niño aquí estamos viendo un ejemplo del niño tiene la obligación de invitar a comer tamales en ese día de la candelaria se fijaron cuántas tradiciones se conjuntaron para dar origen a esta fiesta que nosotros cumplimos cabalmente nadie se queda sin su rebanada de rosca el 6 de enero y los que se encontraron al niñito pues quieran o no tienen que ponerse listos para ofrecer la tamalada el 2 de febrero ahí están los tamales son los reyes de la fiesta de la candelaria la gente feliz de la vida pues acude a las casas donde se entregó el niño después de ser bendecido o donde se cumple con la obligación adquirida al encontrarse el niño en la rosca de reyes cuántas cosas de tantos lugares se juntaron para hacer posible esta tradición nuestra del día de la candelaria pues yo espero que todos ustedes estén listos ya con los tamales y cumplan con su obligación inviten a la gente primero háganle los amores al niño Dios y háganlo a bendecir a la iglesia y luego pues sentaditos todos juntos a la mesa su atolito su chocolate su café y nunca jamás pueden faltar los tamales que tengan muy buena suerte y que coman muy rico muchísimas gracias 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 gracias